Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita. Mi nombre es Gabriela, yo soy argentina y estoy viviendo en España. En el video de hoy voy a preparar unas medialunas hojaldradas de manteca o croissant, como se le dice acá. La masa es bastante sencilla, es mucho más fácil de lo que uno se imagina cuando piensa en hojaldre. El secreto principal para mí es el levado. Yo la dejé mucho tiempo levando, unas dos horas aproximadamente en el principio y eso hizo que quedara mucho más suave y aireada la masa. Lleva mucho tiempo de preparación. Yo las quería hacer para desayunar, entonces lo que hice fue prepararlas la noche anterior. Preparé la masa la noche anterior, hice todo el hojaldrado, todos los dobleces que lleva el hojaldre y la dejé en la nevera pero sin armar las medialunas. Y a la mañana siguiente destiré la masa y las armé, las dejé levar por segunda vez y luego ya las llevé al horno. Así que no puedo decir exactamente cuánto tiempo me llevó, pero sí que son varias horas. Yo me ahorré el tiempo de frío entre doblez y doblez. Es en la nevera unas dos o tres horas aproximadamente. Yo ese tiempo lo ahorré dejándola en el congelador, eso hizo que se acelere un poco más el proceso. La masa lleva un empaste para el hojaldre y luego hay que hacer dobleces, que yo hice solo dobleces simples para que sea mucho más fácil. Hice cuatro dobleces, que bueno, ya se los voy a explicar bien, pero son dobleces simples, se doblan la masa en tres y eso hace que se formen las capas del hojaldre. Y bueno, ya van a ver que la explicación quizás me enrede un poco, pero es mucho más fácil de lo que parece. Los dejo con el video y espero que les guste. Para el amasijo vamos a necesitar 125 ml de leche tibia 250 gramos de harina de trigo común 1 cucharadita de esencia de vainilla 3 o 4 gramos de levadura en polvo o pueden utilizar levadura fresca y en ese caso serán 15 gramos de levadura 25 gramos de azúcar 1 cucharada de miel y una cucharadita de sal Comenzamos agregando la harina en un bowl y realizamos un orificio en el medio para agregar los ingredientes Incorporamos la levadura A un costado agregamos la sal para que no entre en contacto directo con la levadura Luego incorporamos en el centro el azúcar La esencia de vainilla La miel Y por último la leche que tiene que estar tibia Mezclamos todo hasta formar una masa bien suave y lisa Para eso vamos a tener que amasar durante bastante tiempo para darle mucho calor a la masa Una vez logrado un bollo bien suave y liso la llevamos a levar alrededor de unas dos horas Tapada con film y cubierta con algún paño para que le dé calor Para el empaste necesitamos 100 gramos de manteca o mantequilla que tiene que estar a punto pomada Es decir a temperatura ambiente Y una cucharadita de harina Mezclamos ambos ingredientes hasta formar una pasta homogénea Retiramos la masa del bowl y comenzamos a amasarla Para quitarle un poco el aire que había tomado en el levado La vamos a estirar sobre la mesada con un poco de harina Y vamos a utilizar un rodillo o un palo de amasar O si tienen una pasta linda, una asobadora o una laminadora como se le dice acá Les va a ser muy útil Porque va a ser mucho más práctico y más fácil estirar la masa Especialmente cuando ya le hayan colocado el empaste y se haya enfriado Que va a ser un poco más dura la masa La vamos a estirar de medio centímetro de espesor aproximadamente Y con una forma rectangular Y luego vamos a extender todo el empaste por encima de la masa ¡Suscríbete al canal! Una vez que hayamos distribuido muy bien el empaste por encima de la masa Vamos a cerrar los bordes para que no se nos escape la mantequilla Vamos a realizar el primer doblez Recuerden que en total son 4 dobleces simples Y entre cada doblez vamos a llevar la masa envuelta con film a la nevera o al congelador Si la llevan a la nevera serán unas 2 horas de frío aproximadamente Y si la llevan al congelador son unos 40 minutos Retiramos la masa del congelador y volvemos a estirarla Sobre la mesada con un poco de harina Vamos a extenderla de manera rectangular Hasta lograr un espesor de medio centímetro Realizamos ahora el segundo doblez Para luego llevarla al congelador otros 40 minutos Realizamos nuevamente el mismo procedimiento Estiramos la masa sobre la mesada Hasta lograr un espesor de medio centímetro Hasta lograr un espesor de medio centímetro Realizamos el tercer doblez Y llevamos la masa otros 40 minutos al congelador Nuevamente retiramos la masa del congelador Volvemos a estirarla hasta lograr un espesor de medio centímetro ¡Gracias! 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 Realizamos el último doblez Y llevamos la masa al congelador unos 40 minutos más O a la nevera unas 2 horas O como en mi caso yo la llevé toda la noche a la nevera Retiramos la masa del frío Para poder estirarla Pero en primer lugar vamos a darle un poco de calor con las manos Porque yo la dejé toda la noche enfriándose en la nevera Y la mantequilla está muy fría Ahora sí estiramos la masa de forma rectangular Hasta que quede de un espesor de medio centímetro ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Los míos tenían unos 15 centímetros de alto aproximadamente y unos 6 o 7 centímetros de base. Yo quería unas medialunas pequeñitas, por eso estas medidas. Además, yo utilicé levadura en polvo, que no leva demasiado. En cambio, si utilizan levadura fresca, las medialunas van a crecer un poco más. Tengan eso en cuenta al momento de cortarlas, porque si quieren unas medialunas grandes, por ejemplo, y utilizan levadura en polvo, como en mi caso, estas medidas no les van a servir. Necesitan hacer un poco más grandes los triángulos, pero si utilizan levadura fresca, quizás salgan medianas o grandes las medialunas. Para armar las medialunas vamos a comenzar enrollando los triángulos desde la base hasta la punta, estirándolo un poco. ¡Gracias! Por otro lado, vamos a realizar la doratura y el almíbar. Para la doratura vamos a necesitar una cucharadita de azúcar, una yema y una cucharadita de leche. Y para el almíbar, 100 mililitros de agua y 100 gramos de azúcar. Mezclamos los tres ingredientes de la doratura y lo reservamos. Esto lo vamos a utilizar para pincelar las medialunas antes de llevarlas al horno. Una vez que tengamos todas las medialunas armadas, las vamos a colocar sobre una placa que tiene que estar previamente enmantecada. Vamos a estirar las puntitas para formar esos cuernitos típicos de la medialuna que van hacia adelante. Pincelamos las medialunas con la doratura que habíamos preparado antes y las dejamos levar unos 30 minutos aproximadamente para luego llevarlas al horno. Las cocinamos por unos 20 a 25 minutos a 180 grados. Por otro lado, vamos a preparar el almíbar. En una olla vamos a colocar el agua y el azúcar y simplemente lo llevamos a cocinar hasta que se disuelva el azúcar. Y podemos agregar a gusto unas cascaritas de limón como para que lo saboricen un poco. Retiramos las medialunas del horno y lo último que nos queda es pincelarlas con el almíbar. Le vamos a poner bastante para que queden muy brillantes y jugosas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Que se animen a preparar estas medialunas que como vieron no es tan difícil como uno se imagina. Y si aún no están suscritos al canal los invito a que lo hagan y le den un like a este video. Y si quieren comentar algo también pueden hacerlo, pueden sugerirme algo o comentarme cualquier duda que tengan. Y si se animan a preparar esta receta o alguna de las anteriores, me pueden enviar la foto a mi Instagram o a mi Facebook. Y yo la publicaré en mis historias. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!